El mallino ahogado, también se estuvieron haciendo desinfecciones en distintos sectores. Cuéntenos, cronológicamente. Bueno, nosotros sabíamos y habíamos analizado el pronóstico. A partir del día viernes empezaban las nevadas. Teníamos en cuenta también que iban a ser tres días consecutivos y así fue. Montamos un operativo para todo el equipo vial y dispusimos de cuadrillas que estén atentos a cualquier situación de emergencia. Principalmente el despeje de caminos y accesos. Siempre le damos prioridad a Mallino ahogado para un paraje que si no queda totalmente aislado. Trabajamos de manera conjunta con Vialidad Provincial que siempre está predispuesto a colaborar más allá de las arterias provinciales que ellos tienen que mantener en condiciones. Nos acompañan los caminos vecinales y también la empresa Cenesapac hace lo propio porque ahora si bien están en Bia Invernal, tienen que garantizar que la transitabilidad en la obra que están haciendo se encuentre en condiciones. Y nosotros también lo hicimos en Villa Turismo y Loma del Medio. Ayer Vialidad volvió obviamente a resolver la cuestión que básicamente tenía que ver con la nevada, ¿no? que se generan inconvenientes para que la gente pueda acceder a los caminos vicinales y eso era lo que más nos preocupaba. Pero bueno, no hemos tenido mayores problemas, hemos podido resolverlo y ahora según lo que indica el clima no tendríamos más nevadas en los próximos días. En el marco de la lucha contra la pandemia, ¿hay nuevas instrucciones para desinfección de edificios y demás? No hay nuevas instrucciones a nivel provincial y nacional, sino que son protocolos que el Intendente ha solicitado que nosotros llevemos adelante y que tiene que ver con esto de colaborar y tener presencia en la desinfección de parte de la municipalidad y así lo hacemos en los lugares públicos como puede ser policía, hospital, bancos. Bueno, ahora estamos trabajando y colaborando con Gendarmería que también nos solicitó colaboración. Bueno, con todos los organismos públicos que requieren una desinfección y que necesitan de nuestra colaboración, el Intendente nos ha solicitado que acompañemos. Bueno, el plan de sobre todo repaso de calles y demás se va a poder extender a los barrios, ¿hay máquinas suficientes? Tenemos las máquinas suficientes, eso es una buena noticia, estamos esperando ahora que se regularice y se normalice un poco el tiempo para poder hacer los trabajos de mantenimiento que siempre hacemos y bueno, cada vez que tengo la oportunidad de comentarlo, nos encontramos con esto, acomodamos la situación, llueve 3, 4 días y volvemos para atrás, pero bueno. Ibarra, perdón, ¿el puente de la calle Las Heras y Pastorino ya está solucionado, está arreglado? Sí, ya está resuelto, trabajamos sobre la misma estructura, la reforzamos y se está trabajando en un proyecto de un puente nuevo, un puente de hormigón, ahí hay una red cloacal y que DPA obviamente está trabajando para que eso no sea afectado, es un puente que ha cedido, ha bajado y se ha apoyado sobre la cañería cloacal y bueno, esto genera inconvenientes, obstrucciones y demás, así que bueno, se está trabajando para poder resolverlo de manera definitiva y con un puente de otra estructura. ¿La poda y limpieza del arroyo negro ha favorecido la escorrentía, sobre todo en los días que han tenido lluvias intensas y no hubo complicaciones, sobre todo en el paralelo de la zona sur? Por suerte sí, se han hecho trabajos en verano y esto ha facilitado que el escurrimiento del agua sea más fácil y que no genere complicaciones mayores a las que hemos tenido en otros años, se sigue trabajando ahora con otra cuadrilla que está haciendo toda la limpieza del arroyo negro, ahora está trabajando en el sector de Barrio Esperanza y después hemos hecho trabajos con máquinas de dragado de algunos desagües que son aliviadores de la avenida San Martín de 25 de mayo, bueno, permanentemente tenemos el personal abocado a resolver en estos tiempos que nos toca vivir de mucha lluvia, que estemos con el recurso suficiente mínimamente para evitar que haya en riesgo algún tipo de vivienda y demás. A reparar las calles ahora, ¿no? Que dejó un alivio la lluvia y hay muchas calles que quedaron realmente muy rotas, ¿no? Fonavi, la intersección del Barrio Esperanza, por ahí atrás. Sí, es lo que hacemos habitualmente ahora, es uno de los trabajos que permanentemente requiere presencia, por esto que decís vos, Darío, llueve y las calles se rompen en su totalidad y hay que volver de cero, tenemos que organizarlo para poder trabajar de manera equitativa con todos los barrios, poder hacer las arterias principales de cada uno de los barrios y bueno, a medida que el tiempo lo vaya permitiendo y resolviendo otras arterias secundarias. Gracias.